Viene un golpe al bolsillo para la población de San Diego. A partir de septiembre aumentarán las tarifas de energía eléctrica. La Comisión de Servicios Públicos autorizó el alza de 12.2%. Esto significa que en hogar promedio verá un incremento de casi 10 dólares en su recibo. San Diego Gas en Eléctrica ofrece programas para ayudar a gente a escasos recursos económicos. Además del cambio de luces, lo hemos anunciado muchas veces que si cambian de las luces regulares a las luces fluorescentes pueden ahorrar hasta 500 dólares al año. De por si la economía como está y luego se paga a veces en lados, paga uno agua y más aparte de la luz todavía más caro, pues no. Con este aumento San Diego Gas en Eléctrica verá un alza de sus ganancias por unos 500 millones de dólares.